Febrero 13. Enseñar a los pecadores el camino. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Salmo 25, 8. Lectura adicional recomendada, Salmo 71. En una breve pausa en su oración, David se detiene a meditar en la bondad de Dios, de tal manera que pueda retornar a ella con redoblado fervor. De la misma forma, los fieles creen que sus corazones pronto languidecerán en su oración a menos que encuentren nuevos estímulos. Es difícil perseverar firme e infatigablemente en oración. Ciertamente, tal como es necesario añadir combustible al fuego con frecuencia para mantenerlo vivo. Así también la oración precisa de apoyos para que no se enfríe y termine por apagarse al final. Deseoso de infundirse ánimos a sí mismo para perseverar en su oración. David afirma que Dios es bueno y recto. Tras obtener fuerzas renovadas a partir de la meditación en esta verdad, retornará a la oración con mayores bríos. Sin embargo, observemos también esta consecuencia, que al ser bueno y recto, Dios tiende su mano a los pecadores para traerlos de vuelta al camino. Atribuir a Dios una rectitud que solo ejerce con los que son dignos de ella y la merecen constituye una idea pobre de su carácter y en poco beneficia a los pecadores. Sin embargo, el mundo suele creer que Dios se limita a ser bueno por los creyentes. ¿Cómo es posible que apenas un 1% de cuna recurra a la misericordia de Dios si no es porque tantos la limitan a quienes son dignos de ella? Por el contrario, David dice que Dios da pruebas de su rectitud al mostrar el camino a los transgresores, lo cual equivale a decir que los llama al arrepentimiento y les enseña cómo vivir por rectitud. Ciertamente, si la bondad de Dios no se extendiera hasta el infierno mismo, nadie podría ser partícipe de ella. Meditación ¿No es maravilloso que Dios enseñe el camino a los pecadores? Si no fuera por esto, ¿cuántos de nosotros seríamos salvos y estaríamos siguiendo el camino de la santidad? Ni uno. David utiliza ese tipo de verdades para ayudarle a orar. Intenta reflexionar acerca de la misericordia de Dios antes de orar. Febrero 13 Rompe tu lista y deshazte de ella. Lo que Dios ha planeado para ti es mejor que cualquier cosa que hayas soñado por ti mismo. Es un gran engaño, el colmo de la arrogancia, una trampa seductora, un gran, oscuro peligro. No lleva a ningún buen lugar. Su destino es la muerte. Posaba en el centro de desastre en el jardín. Propuso la triste rebelión de Adán y Eva. Nos tienta a todo una y otra vez. De situación en situación, lugar tras lugar, relación tras relación, caemos en la multitud de pensamientos que nuestros antepasados perdidos pensaban. Compramos este fatídico pensamiento, que quizás seamos más inteligentes que Dios, que probablemente nuestra manera sea mejor que su manera. Solo la gracia puede librar a los ilusos del peligro que son a sí mismos. Para profundizar y ser alentados, salmo 14 Gracias. Gracias.